Hola, en este vídeo vamos a ver cómo podemos gestionar de una forma muy eficaz el uso de los formularios de Google, tan habitual cuando queremos mandar a nuestros alumnos un trabajo, una tarea o incluso un examen y recoger directamente las notas en Google Classroom para si queremos gestionarlas desde aquí o publicarlas y pasarlas también directa y automáticamente a nuestro cuaderno del profesor en el caso de que utilicemos IDOCEO. Este planteamiento es enormemente útil si estamos trabajando en un entorno de Flip Classroom ya que nos hará ser muy rápidos en la gestión de toda esta información y en general será útil para cualquier profesor que utilice este ecosistema de aplicaciones. Mandar las tareas a los alumnos a través de formularios de Google, se trabaje o no en el modelo Flip Classroom tiene una enorme ventaja porque antes de llegar a clase yo obtengo un montón de información, sé si lo hicieron bien o mal, sé quién contestó y no y también conozco la puntuación de cada uno, con lo que antes de entrar en clase habitualmente tenía que pasar estas 32 notas, que es un caso de esta semana, a mi cuaderno para saber exactamente la puntuación de cada uno de mis alumnos. Si además había hecho esto en varios grupos, era una cantidad en tiempo enorme en una tarea tediosa de recorrer el formulario para pasar las notas al cuaderno. Todo este tiempo es el que podemos ahorrar si hacemos una gestión eficaz de la integración del formulario con Google Classroom. Pues vamos a ver cómo podemos trabajar. En primer lugar, evidentemente, tengo que crear el formulario, en el caso de que sea para Flip Classroom, poniendo los vídeos y a continuación las preguntas. Y, primer aspecto importante, en configuración tendremos que convertir el formulario en un test de autoevaluación. Sabemos que si lo convertimos en un test de autoevaluación, los alumnos tendrán las puntuaciones, pero nosotros también, para eso, en cada una de las preguntas, tendremos que ir a la clave de respuestas para marcar la respuesta correcta y también dar la valoración en puntos a esa pregunta. Y hacerlo en cada una de ellas. Marcar la respuesta correcta y indicar también los puntos. Y ya tenemos creado el formulario. Ahora, debemos ir a Google Classroom. En esta clase prueba, voy a trabajo de clase y a crear una tarea. Crear tarea. Cuando voy a crear tarea, le pongo título, el trabajo 4 y a la hora de adjuntar el formulario, no adjuntarlo como enlace, sino buscarlo en Drive. Cuando lo buscamos en Drive, nos aparece el formulario que acabamos de crear, lo reconocemos por el nombre, pinchamos y aquí está la clave. Seleccionar importación de notas. De esta manera, las notas, las calificaciones del formulario, las vamos a recibir directamente en Google Classroom. Y crear tarea. Para crear tarea, es también importante asignarla al tema que queremos. Le damos a crear tarea y los alumnos ya la recibirán en su perfil. Este sería el perfil del alumno que recibe la tarea en su muro. Simplemente pincha en el formulario, le aparece la tarea que empezaría a responder. Ahora, antes de ir a clase o cuando los alumnos deberían de haber completado ya la tarea, vamos a recibir las notas. Tendríamos que ir simplemente a trabajo de clase. En trabajo de clase, este es el trabajo que habíamos asignado. Ir a ver tarea y en ver tarea, aquí solo hay dos alumnos, pinchar en importar notas. Si queremos importarlas, el proceso es bastante rápido y aquí nos recogería las notas de todos los alumnos, en este caso solo hay dos que son de confianza y lo han hecho bastante bien. Y ahora vamos a ver cómo podemos trasplantar estas notas A y 12O. Ahora que estamos ya en la pantalla de i12O, vamos a nuestra clase, la clase prueba, que por supuesto tenemos sincronizada con Classroom. Eso lo vemos por el icono verde que aparece junto al nombre de cada alumno. Y tendremos que ir a buscar el más que está en la esquina superior derecha y hacer clic sobre él. De esta manera nos aparece un seleccionable donde vamos a Google Classroom. Aquí nos aparecerán todas las tareas y trabajos que tenemos, en este caso solo el trabajo 4, que es el que acabábamos de asignar. Pinchamos en él y inmediatamente nos importan las notas. No tarda nada, en este caso nuestros dos alumnos tienen sus notas y apuestas. Vemos que si hubieran sido mucho más, en unos pocos segundos igualmente habríamos tenido todas las notas importadas con un enorme ahorro de tiempo. Y eso es todo.